Música 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 Dile a tus amigas, te andas on great Esto con seguimos el de la guapa Como te llanaste y te quites y supe que va fama Y tu me pinta delante, te puedes pelear el de la guapa Y tu me pinta en mi pez, Dile a lo pronto que te lo sabes Tu me la de lantando, la te buscando Y tu me la de las malditas, el reclamo, el paso a tu panque Que mi cariña, todo el 9 de tuwing Tu vende, caracaste, tu mi chiquit, si tu me sigo te y Tu vienes críni, pero no te traje, si vienes La me juzgo, no me digas tu padre Que no te trajo, ni a tu beba Ai, que no con onada, a mi dita, a mi dita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!